Muy buenas noches, un huracán que venía, necesitó dar vuelta la situación de ganar de condición de visitante y que era la gran alternativa que tenía para empezar a escaparle a esa situación complicada que vive. Pero estamos con el técnico que entendió que el partido no se tenía que jugar. Sí, obviamente, cuando el árbitro comenta el motivo de la suspensión, yo le dije que ninguno de los protagonistas del espectáculo podemos permitirnos que haya algún accidente grave y porque uno después puede discutir o no si la cancha hay que guardarla, la Copa América se rompe o no se rompe, si se puede o no se puede, pero cuando el motivo es algo de cuidar vidas, ahí se termina cualquier tipo de análisis y de discusión. Tito, por lo que están viviendo, ¿les conviene que el partido se suspenda, que se postergue cuándo se tendría que jugar? Es una respuesta muy complicada porque por ahí esta cancha te hacía que un error de ellos, metamos un gol y ganemos. Es algo que la verdad que no lo pensamos, no se especula. Ahora, nosotros tenemos un viaje para venir acá, pero bueno, tampoco nos va a cambiar demasiado. Lo que sí, te repito, todo está en discusión menos cuando se corre el riesgo de alguna vida. Va a haber cinco variantes hoy en Huracán. No encontrás el equipo, están en una situación difícil, ¿pueden salir? Seguro que podemos salir, no es que no se encuentre el equipo. Hay algunos que no podían jugar por tener tarjeta y de repente uno cuando encadena algunas derrotas va buscando la posibilidad de cambiar para que eso, que también cambie el resultado. Están todos en condiciones de jugar, se los dije el primer día. Y bueno, le toca a uno, le toca a otro, cambiás el dibujo, cambiás el esquema, pero uno siempre busca lo mejor. El otro día tuvimos muchos cambios y tratamos de armar el mejor equipo. Se jugó un buen partido, pero el resultado no fue el que esperábamos. En referencia al último partido, creaste muchas situaciones y no lo pudiste liquidar en el momento que lo tenías que ganar. ¿Qué pasa con Huracán? ¿Están mirando mucho, sienten la presión de la gente? ¿Están mirando mucho la zona del descenso? No, Huracán es un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes y que seguramente jugar con esta presión lo sienten. Pero lo más importante es poder jugar bien. Yo siempre digo que jugando bien uno puede ganar y por salir. El otro día es un caso muy especial, no hay muchos partidos que se den así. Pero bueno, hay que mirar para adelante, hay un nuevo campeonato de seis fechas y es el que tenemos que ganar.